Ven Ven, mis brazos quieren tu calor Perdona si te lastimé Fracasos y esperanzas son el pan de cada día Ven, mis brazos quieren tu calor Perdona si te lastimé Fracasos y esperanzas son el pan de cada día Si, te doy en todo la razón Me duele ver tus lágrimas Acepto mis pecados sin tu amor, sin tu compañía Ven, vamos a hablar, aún podemos comenzar Con lo que pasó, lo siento más amor que ayer Tan solo te pido, recuerdes lo bueno y lo malo Mi forma de amar No te olvides de mí Un añores con su mano Si olvidamos nuestro orgullo Nos podemos perdonar Las promesas de amor No serán cosas perdidas Si ponemos muchas ganas Nuestro amor se salvará Perdóname amor Por no haberme despedido Por no haberme despedido Tal vez nunca quise irme de ti Perdóname No te olvides No te olvides de mí Un error es cosa humana Si olvidamos nuestro orgullo Nos podemos perdonar Las promesas de amor No serán cosas perdidas Si ponemos muchas ganas Nuestro amor se salvará 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 No te olvides de mi No te olvides de mi No te olvides de mi No te olvides de mi